Desde muy temprano, el Hospital Materno Infantil se llenó de grandes filas de adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades para recibir su primera dosis contra el COVID-19. Ricardo, un niño de 12 años, sin miedo y con una sonrisa en el rostro, acudió acompañado de su hermana y madre para poder ser vacunado, así como para unos padres de familia hubo felicidad al saber que sus hijos recibirían la vacuna del laboratorio Pfizer, para otros fue un trago amargo, ya que al no estar afiliados al sector salud, se les negó la aplicación de la vacuna. Porque mi hija no pertenece a ningún sector salud, lo que es ICEMIN, ISTE, y pues no te dan la vacuna, tiene que pertenecer a la clínica. Con imágenes de Ramsés Mercado, informó para Meganoticias Toluca, Gerardo Meléndez.